Ya se acabó. Guardate tú esto. Vaya manzana. Yo te aviso cuando esté empezando a conectarse la gente. Vale, ya se están conectando. Estamos con Manu. Hemos venido a verle al hospital de la UAC. Bueno, el lunes, ¿no? Fue el lunes. El lunes le operaron, le hicieron una tenotomía. Creo que es, ¿qué se llama? Bueno, sí, no. Le operaron de la mano donde tiene la fractura. Porque el problema es que la llevaba... Tiene como una tendinitis. La lleva así. Intentaron... Estaban intentando con una férula Pues un poco corregirle el apoyo. Pero llegó un momento que... Que no se le corregía más. Y el problema ahora... Es que es muy joven. Tiene tres añitos. Y si no hacemos lo posible para ayudarle ahora... Pues luego su calidad de vida, según vaya pasando el tiempo, Se va a ver afectada. Entonces lo que hicieron fue cortarle un poco el tendón. Y ponerle la férula. Nos están diciendo que está apoyando mucho mejor. Sí. Está mucho mejor. Ahora se va. Tiene algo más. Tiene algo más. ¡Ah, ¿no quieres más? Tiene algo más. La hora le ha traído a las manzanitas, que le encantan. Mira, aunque esto no ha querido. Se ha comido ya un montón. Ah, sí. No, no la quiere. le duele ahora menos bueno a ver laura explica si le duele me operaron el lunes ayer estaba más dolorido nos decía la veterinaria hoy un poquito menos pero claro hasta que tener en cuenta que lo que se intenta es corregir y que la mano la tenga bien entonces eso los primeros días pues le duele un poquito le han dado una sesión de me dice que la manzana para mí es muy especial preguntan hasta cuándo ha de estar aquí pues no sé depende de él depende lo bueno es que le están le hacen fisioterapia todos los días tiene que venir él están haciendo acupuntura también tiene que venir marta que es una chica que se dedica a hacer fisioterapia en caballos entonces nuestro objetivo ahora es que es que pueda recuperar todo lo que pueda esta mano porque ya sabéis que un caballo es un animal muy grande y un problema articular es muy es muy peligroso para él y aparte que tiene las dos manos en esta tiene la fractura y esta de haber sobrecargado peso tanto tiempo pues la tiene mal y hablando con el cirujano y hablando con más gente decidimos que lo más urgente era arreglarle esto es como la operación bikini arreglarle primero una mano luego la otra y dejarle lo más perfecto posible para que él pueda hacer una vida en el santuario con sus amigos el rascamiento el rascamiento También agradecer, le agradezco a Lola, no sé si lo verá, pero que hace unos días nos hizo una donación para el tratamiento de Manu. Y quien quiera donar. Pues os hago un resumen rápido. Manu llegó con tres meses de vida y tenía una rotura ahí, en esta. Exactamente, hola Manu. Exactamente, espera un segundito Manu. Exactamente, la tiene así. Entonces, este hueso y este hueso los tiene montados, así como solapados. Por eso si os fijáis, esto en vez de ser recto, es curvo hacia adelante. Pues parece ser que esto, que es donde está toda la rotura de Manu, es que si no puedo. Entonces, esto se le va para adelante y provoca que esta articulación de ahí, esta, que no la podéis ver ahora, se le gira hacia adelante. Y eso le empieza a generar unos problemas. Entonces, durante mucho tiempo, él, como no quería apoyar bien ahí, lo que hacía era apoyar con esta. Que es la que tiene buena. Pero con el paso del tiempo, ha empezado a tener un problema. Espera Manu, un segundito Manu. Es que está buscando manzanas. Pero yo no la llevo, la llevo a Laura. Un problema aquí. Entonces, con especificidad artrosis, si no me acuerdo de más. Y bueno, lo que nos recomendó el cirujano es que antes de intentar solucionar ese problema, solucionáramos bien este. Porque si nos metíamos ahí, había que hacer una cirugía, una infiltración o lo que sea. Y, Manu, es que no llevo ya manzanas, cariño. Y, bueno, ya no sé ni lo que está diciendo. Que si nos metíamos a arreglar esta articulación y no la apoyaba, claro, si esta no la está apoyando bien, era inviable. Porque no se podía apoyar. Entonces, el cirujano nos recomendó, nos dijo que en esta aún hay un poco de margen. Y que arreglemos bien esta, lo suficiente como para que por lo menos pueda compensar un poco el tiempo que en esta, que es la que tenía buena, pero que se ha ido fastidiando conforme no apoyaba la mala. No sé si más o menos ha quedado claro el problema de Manu. Pero bueno, básicamente, esa sería la situación. Entonces, nos recomendó el cirujano, que como era cirugía, era mucho control y todo ya a un nivel muy técnico, pues que se quedara aquí, en el hospital. Y, bueno, tampoco está tan mal. Muchacho. Y le molesta un poco ahora lo que han hecho ha sido una cirugía y aparte creo que tiene una especie de herradura ahí que lo que hace es obligarle a echar la articulación esa que echa para adelante, la del menudillo, que es... A ver, es que no veo la pantalla con este solo. Esa articulación de ahí, que sería como nuestra... Lo que parecería nuestra muñeca. A la que en vez de hacer así, se le ponga así. Entonces, claro, entre eso y la cirugía, pues le fuerza y... Y bueno, va un poco molesto, pero lo bueno es que... Aunque está un poco molesto, está apoyando bien. Y eso es lo importante. Entonces, poco a poco, pues el tendón se irá adaptando y empezará... ¿Veis? Es el problema. Cuando está en esta postura, él no apoya. Pero ahora, por lo menos, aunque no apoya la mala... A ver, ya no sé ni dónde apunto, que no veo la pantalla. Aunque no apoya la mala, pero por lo menos la tiene en buena postura. El menudillo lo tiene en buena postura, que es echado más hacia atrás. Bueno, pues básicamente esa es la historia. A ver, ¿dónde tenemos la cámara? Esto, aquí para darme una vuelta. A ver... Ah, sí, se me ve. Bueno, pues no veo nada, es que está muy escuro la pantalla. Pues esa es la historia de Manu. Así que está en el hospital. Manu, ven, cariño. Yo no llamo manzana, ni soy una manzana. Y nada, vamos a ver si evoluciona bien. Y a ver cuánto tiempo tiene que estar y qué nos van contando. Lo más importante es que se recupere. Porque lo que decía Laura, es muy joven. Y siendo tan joven, pues las cosas tienen mejor solución. Pero claro, cuando son animales que son tan grandes, cuando los problemas en las articulaciones afectan a mucho peso. Entonces eso ya son palabras mayores. Con lo cual, mientras antes actuemos y mejor lo intentemos solucionar, mejor. Pues nada, voy hacia Laura, que está ahí con la veterinaria. A ver... Aquí está Laura con la veterinaria. Pero era el levantarle la mano, aguantar ahí, ¿sabes? Está contando historias de cuando decíamos la rehabilitación. Cuando era más pequeñito. Más salvaje, pero que está súper acostumbrado, ¿sabes? Está súper acostumbrado al manejo, ¿no? A hacer ejercicio. A hacer fisioterapia. Muy bien. ¿Despedirnos? Sí. Y a ver... Mira qué bonito está. No veo nada en la pantalla, no sé por qué está tan oscura. Ahí, espera, vamos a verlo, sí que está muy bonito ahí. Vamos a despedirnos con él. Sí, vale, mejor. Porque como estabas por aquí, digo bueno... Oye, estoy muy ocupada ahí. ¡Que he venido a verte! ¡A mi caso! Es que eso de ahí tiene mejor pinta. Y además, ¿es leguita o caballo? No sé bien. ¿Qué? ¿Es leguita o caballo? ¿Tiene que pintar el caballo? Muy bonita. La mano ahí que no le he quitado. ¡Caballito! ¡Mira un caballito! Y eso. Espera, vente, vente. Un muchacho ingenioso. Ahí está metiendo un caballito, un caballito. Vamos a decir. Son muy conocidos aquí, es universitario. Bueno, vamos a despedirnos. Pues bueno... Ay, zafada, ahí me la ha tirado. Sí, conmigo me está zafado también, porque no está dando manzanas. Bueno, Manu, y adiós. Pero es que da un ratito de visita y de mimos. Sí. Bueno, pues vamos a ir cortando, porque... Tenemos que estar un ratito con él y ya nos vamos. ¡Hala! Manu, un besito a la cámara. ¡Mua! ¡Hala!